acompañado del querido Erick Gutiérrez, director de Sin Línea MX, mi querido Erick, gracias por acompañarnos, gracias siempre por tu generosidad, ¿cómo te va hermanito? Muy bien, muy bien, muchas gracias y muchas gracias por el espacio, un saludote mi querido Vicente. Oye, ¿cómo ves a Lili Tellez que salió más, más ultraconservadora que el mismísimo Milley? Lo que me sorprende es de que uno de sus héroes adorados, este, el señor Almagro de la OEA, ya la contradijo, ya dijo que efectivamente Ecuador actuó fuera de la ley, fuera de los convenios internacionales, fuera del convenio de Caracas y que ese tipo de asaltos no tienen ninguna justificación, se lo dijo Almagro, uno de los héroes de Lili Tellez. Pues, ¿qué te parece si vemos y escuchamos al mugre, perdón, Almagro, el secretario general de la OEA, que yo creo que estuvo tomando alguna pildorita para aguantar el chorrillo y darle la razón a nuestro país encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador? O quizá es temor de que le hagan lo mismo a la embajada de los Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver y escuchar. Comunicado de prensa, los hechos que han ocurrido en Quito, que han afectado a la inviolabilidad de la misión diplomática de México, vulneran principios fundamentales del derecho internacional universal, americano, convencional y consuetudinario. Hace apenas dos años, el Comité Jurídico Interamericano solicitó a la Asamblea General de la OEA declaraba que la norma sobre la inviolabilidad a los locales diplomáticos no admite ningún tipo de excepción y que los eventuales abusos a la norma sobre inviolabilidad a los locales de la misión diplomática en situaciones relativas a la concesión de asilo diplomático deben ser resueltos, recurriendo exclusivamente a las medidas previstas por el derecho diplomático. Lamentablemente, nada de eso ocurrió el 6 de abril. En 2012, a pedido de Ecuador, que veía amenazada su sede diplomática en Londres, la reunión de consultas de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA afirmó la vigencia plena, el pleno respeto de la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas. Rechazó cualquier intento que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas. Y reiteró la obligación que tienen todos los estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. No hay duda alguna que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional, tan caros al sistema interamericano de sus inicios. La inviolabilidad de las misiones diplomáticas, la solución pacífica de las controversias. La inviolabilidad de las misiones diplomáticas es norma constitucional y central en las relaciones entre estados de tiempos inmemoriales. Sus normas han sido recogidas tanto en el derecho interamericano con la Convención de 1928 sobre funcionarios diplomáticos, como en el Derecho Internacional General con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Nada justifica su violación. Aceptarla es borrar de un plumazo la norma más elemental posible entre nuestros países. Fíjense nada más lo que dice y lo que significa que Luis Almagro, el secretario general de la OEA, diga, no hay pretexto que valga. Hace quedar como payasos y payasas a personajes como Lili Tellez, ¿no? Estaba viendo que Arturo Saldívar, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o ministro en retiro, hoy ya formando parte del esfuerzo de Claudia Sheinbaum rumbo al 2 de junio, dice, quizás valdría la pena que cierta senadora prianista y alguno que otro opinólogo leyeran el comunicado de la OEA. Creo que no exagera, creo que todo está bien. Se siente ofendida Lili Tellez, ya respondió la senadora del PAN, la traidora a la 4T, que por cierto, ¿en qué momento pasó de traidora a la 4T a traidora de la patria? Dice, el doctorado no le quita lo abobado, Arturo Saldívar, ni lo cobarde, arróbeme. Nadie defiende la entrada a la embajada mexicana, obvio, hasta un niño de kinder sabe que es ilegal. Usted es traidor a México por convertir solo patrio en Ecuador, en cueva de delincuentes. Digo, si Lili Tellez no se da cuenta que queda como payasa políticamente hablando después de estas declaraciones en el Senado, pues, que alguien la lleve a terapia. Esto fue lo que dijo Lili Tellez ayer. Quiero ofrecer al pueblo del Ecuador y al presidente Daniel Novoa una disculpa pública por el embate del bully latinoamericano a su país. Como Ecuador ha constatado, López Obrador es el bully de Latinoamérica. López Obrador, presidente de México, violó el concepto que los mexicanos honramos. El respeto al derecho ajeno es la paz. A ver, mi querido Erick Gutiérrez, casi, casi, perdone usted y le beso las patrullas, entendió el que entendió, presidente Novoa. Hasta Claudia Ruiz Maciú, que fue en su momento secretaria general del PRI, salió a condenar. Todo mundo ha salido a condenar eso. Mi ley salió a condenar esto, su invitado especial al Senado, tanto que lo adora, y salió a condenar esto. Pero yo te voy a poner un... La narrativa que traen es de que por qué proteger a un delincuente, según ellos, ¿no? Y que no se debe dar asilo a un delincuente. Te voy a poner un ejemplo. Anaya, Ricardo Anaya, en México, es un delincuente. ¿Por qué no invadir la embajada de los Estados Unidos para que nos entreguen a Ricardo Anaya? Es más, yo voy aún más lejos porque dicen que Glass, el ex vicepresidente de Ecuador, esto es lo que dicen los que defienden el asilo, es víctima del golpe, de la guerra híbrida, del golpe legal, el lawfare. O sea, ¿a Lula no le decían delincuente en su momento y después regresa a la presidencia de Brasil? Así es, así es. A Ecuador mismo, cuando estaba asilando a Julian Assange en Inglaterra, se suponía que Ecuador estaba albergando un delincuente. ¿Por qué Inglaterra no invadió la embajada de Ecuador en ese país? Es que esto es indefendible y esa maroma que traen de que no se debe albergar delincuentes, parece ser que no entienden absolutamente nada de derecho internacional, porque el asilante no define la culpabilidad o inocencia del asilado. Simplemente le da o no el asilo. Y ya después el asilado tiene que demostrar que es desperseguido político y no perseguido judicial. Entonces, no le correspondía a México saber siquiera si era delincuente o no, le correspondía a otras entidades. Fíjate el nivel de payasada de Lili Tellez, políticamente hablando para que luego no se nos vayan a venir encima. Hasta Manlio Fabio Beltrones, su compañero de fórmula, el expresidente nacional del PRI, el exlegislador, el excandidato presidencial, el exgobernador priista de Sonora, tendrá que definir si desmarcarse o no de su propia compañera de fórmula por el nivel de payasada. Su hija Silvana Beltrones también ha sido dura por esta invasión a nuestra embajada, ha repudiado la invasión a la embajada de México en Quito. Estoy hablando de Silvana Beltrones, la hija de Manlio Fabio Beltrones. Y esto le ha dado carnita, obviamente, a sus contrincantes, como Celida López, que busca el Senado por el Partido del Trabajo, y que dice, tiene Beltrones la responsabilidad pública de expresar su posicionamiento sobre el ridículo nacional de su compañera de fórmula al Senado, Lili Tellez. Este es el video que circula a Celida López. Hola, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Pues yo ya aquí en un traslado a Agua Prieta. Y creo que es muy importante esta mañana hacerle una pregunta al candidato al Senado del PRIAN. Amalio Fabio Beltrones, su responsabilidad política es expresarse sobre el posicionamiento del día de ayer de Lili Tellez. La malinche Lili Tellez, que se atrevió a hacer un ridículo nacional pidiendo disculpas a Ecuador por lo que sucedió hace unos días en la embajada de México. A nuestro cuerpo diplomático se le violentó, se violó lo acordado en la Convención de Viena, porque todos los territorios de las embajadas se consideran territorio que no debe ser violentado por ninguna autoridad. Las embajadas son los espacios donde la nación representada tiene completa jurisdicción. Y quiero saber qué piensa Amalio Fabio Beltrones y cuál es el posicionamiento puntual sobre lo que dijo su compañera senadora Lili Tellez. Son exactamente las nueve, trece de la mañana. Vamos a estarles informando en el transcurso del día a ver a qué horas el senador que pretende representar como candidato hoy a Sonora se pronuncia. Vamos a ver si tiene la honestidad de salir a expresar su pensamiento. Yo en lo personal creo que debe estar muy avergonzado de la compañera de fórmula que tiene el Senado de la República. La malinche Lili Tellez es una traidora de la patria. Esperamos la respuesta del candidato al Senado. Esperemos que Amalio Fabio Beltrones diga públicamente cuál es su opinión sobre este posicionamiento de su compañera de fórmula. La malinche Lili Tellez dice Célida López. Por cierto, Mancera, Beatriz Paredes, todos y todas cerrando filas por México, no importando el color ni el partido. Y Lili Tellez haciendo el ridículo. Fíjate que esto es una muestra más de la incapacidad política de Lili Tellez, porque está obligando a todos los partidos que respaldan a Xochitl Galvez a desmarcarse de ella y por supuesto de las declaraciones también de Marco Cortés. No se dan cuenta del daño que le están haciendo no solamente a sus propias carreras políticas, sino a todos los que a todos los que rodean indirectamente le están haciendo daño a la campaña de Xochitl Galvez. Entonces que le siga, que le siga por mí, que le siga. Mi querido Erick Gutiérrez, como siempre es un placer. Ya estaremos más tarde en cuarto grado. Este esfuerzo de noticiero en redes de Sin Línea MX, de los reporteros MX, de Sin Censura TV que se transmite hoy a las nueve de la noche. Y bueno, pues a ver qué pasa. Vamos a vernos ahí. Vamos a discutir los temas más candentes del momento. Muchas gracias, mi querido Vicente. ¿En dónde siguen los esfuerzos que hacen ustedes? Que nos sigan, por favor, en nuestros canales Sin Línea MX y Sin Línea MX TV, pero principalmente que visiten nuestra página web para que se enteren de todo lo que va pasando, Sin Línea MX.com. Y por supuesto que nos siguen en todas nuestras redes sociales. Claro, de hecho hay un posicionamiento del gobernador de Puebla, Sergio Salomón. Puede ser con video, con imágenes, mi querido David. David es una declaración que le da al querido Jacobo Elnecabe, director de Noticiero en Redes. Este cierre de filas que queda también confirmado en un documento, en una carta abierta, en un comunicado de los gobernadores y gobernadoras de la 4T. Y creo que es importante rescatar esto que le dice a Jacobo Elnecabe, quien tiene la precisión de preguntarle sobre este tema en su encuentro con el gobernador de Puebla, un estado importantísimo, históricamente relevante, por todo lo que significa la resistencia de Puebla en nuestra historia. Y me llamó mucho la atención, vamos a ver y escuchar lo que le dijo el gobernador de Puebla a Jacobo Elnecabe, director de Noticiero en Redes. Este es Sergio Salomón, este es un encuentro que tuvieron y esta es la declaración fuerte, respaldada por gobernadores y gobernadoras en torno a la situación entre México y Ecuador. Nosotros como mexicanos tenemos que cerrar filas, esto sin duda es una falta no menor, muy muy importante lo que hacen al violar la soberanía de un país. Su embajada es una extensión del territorio mexicano y por supuesto que respaldamos con todo la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador y su pronunciamiento. Así lo señaló el gobernador Sergio Salomón de Puebla de Morena. Más adelante, la entrevista que conseguió... Bueno, pues ahí está la declaración de Sergio Salomón, gobernador de Puebla, a el querido Jacobo Elnecabe sobre esta situación delicada. Y déjenme...